En la contienda de la mañana, habíamos logrado matar dos rojos. Había jurado servir a la patria. No es tu culpa. La culpa la tiene el hambre y las injusticias que hemos vivido. ¡Para Dios te ha caído! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo!